Buenas tardes a todos los que nos sintonizan ahora en el gobierno de la tarde. Dos puntos, uno de ellos de cómo predicar con el ejemplo en estos tiempos. Hemos visto que desde el inicio del plan de vacunación, a principios de marzo, pues hay dirigentes y líderes políticos, sindicales, empresariales que han ido, acudido al primer llamado de la vacunación. Estamos en un momento clave, ya está abierta a toda la población desde el pasado lunes, de 18 años en adelante, pero hay muchos que se han quedado rezagados, en especial se pregunta hoy Diario Libre que no se ha vacunado el expresidente Danilo Medino, no se sabe si ya lo hizo. El expresidente Hipólito Mejía estuvo recientemente afectado de COVID, no se sabe si le han recomendado aguardar un tiempo. Mientras tanto, ya los principales líderes fuera del expresidente Medina, el expresidente Leónel Fernández, el mismo precandidato Francisco Domínguez Brito, del PLD de los pocos que he visto, que se ha vacunado, la ex vicepresidenta Milagros Ordiz Bosch, el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, Amable Aristi, Eduardo Estrella, presidente del Senado, también el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, en fin. Algunos líderes empresariales también lo han hecho. El momento yo creo que es para dar el ejemplo, porque siempre hay una parte de jóvenes, de población no tan joven también, que se queda rezagado. Entonces hay un momento que se están propagando una variante muy peligrosa, que es la de la India, en Europa, y el temor ya de que al ser tan contagiosa y al ser tan mortífera, pues pueda circular más rápido de lo que se creía. Hay que estar blindados, porque la República Dominicana no puede darse el lujo de que la sorprenda. Ningún tipo de acechanza, de ningún tipo de miedo de ola, sobre todo en la capital que hay algunos centros ya que tienen la UCI privado llenos. Y la verdad que hay que blindar totalmente a la población, pero dando la motivación y el ejemplo. El ejemplo es importante. Hoy estuvo la vicepresidenta Raquel Peña, coordinadora del Gabinete de Salud en la Cámara de Diputados, dándole seguimiento y convenciendo de la importancia que tiene ese nuevo contrato con Pfizer para comprar dos millones más, llevar a casi diez millones de las vacunas de Pfizer. Dice el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que se podría convocar de emergencia una sesión de esa Cámara de Diputados para aprobarla. Ya fue aprobada en el Senado de la República y habla la vicepresidenta que con esta nueva firma se acelera. Se le da un toque ya especial para acelerar la llegada al país de esas vacunas. Mientras tanto, el ministro de Salud, Daniel Rivera, habla de que sería necesaria ya en el mundo la tendencia de que hay una tercera dosis de la vacuna para la población dominicana. Se están hablando de que podría ser la misma Pfizer y la AstraZeneca cuando lleguen para una tercera dosis. Y así en seis, ocho meses, el que se haya vacunado puede acceder a esa tercera dosis. Yo me voy un poco más lejos y hablo también de que sería interesante para la recuperación del país y del turismo dominicano. Pensar en lo que está a partir de mañana va a ser el estado de Nueva York. Están hablando de que van a vacunar en puntos turísticos gratis a los turistas. Ya a partir de mañana no va a ser necesaria usted fijar, dar cuenta de una dirección fija en Estados Unidos para acceder a la vacuna, sino que el turista va y presenta su pasaporte y en unos puntos que hay en específicos, ahí le van a poner una dosis de la vacuna a Janssen, que es una sola dosis, así no tiene que quedarse o pautar la cita para un mes. Y es una medida importante que la República Dominicana, a la hora que no sobren, ojalá que en lugar que falte que sobre, y cuando toda la población esté vacunada y ahí se tenga prevista esa tercera dosis, pues también se dedique una parte de esas dosis a motivar el turismo de vacunas en la República Dominicana. Ahí vamos a dar el salto, realmente, hacer la diferencia en toda el área del Caribe y América Latina con esa atracción. Además del seguro, que fue muy visionario el año pasado, el seguro para turistas de cobertura de enfermedad de COVID-19, agregarle esa vacuna cuando ya se tengan, estén llegando los lotes para los turistas, y hacer un palo en la recuperación de la República Dominicana en la economía. Ya hay 50.000 empleados del área turística que se han vacunado, y eso realmente es muy importante para que la República Dominicana se afiance en el liderazgo, que tenemos una competencia bien fuerte, ¿verdad?, con Cancún en la zona, y algunos aspectos culturales, aunque ya no muy cercanos con Puerto Rico, sobre todo en la zona colonial de Puerto Rico, que es muy, 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 muy interesante y muy bien estructurada. Hay otra importante declaración, hoy el encargado de negocios de Estados Unidos, hablando ya de la ola que hay en el momento que está viviendo la República Dominicana y el mundo, señores, la ola de la transparencia, y la ola de la... el sometimiento por la corrupción. Hoy estuvo el encargado de negocios, una declaración en Diario Libre, una visita de Diario Libre, habla de la preocupación y el apoyo, preocupación por la corrupción y el apoyo, y habla que los retos de la corrupción en el país son endémicos. La verdad que, si uno lo concatena con lo que se está viviendo desde el Ministerio Público, que fue nombrado fuera de partidos políticos, la magistrada Miriam Germán y Jenny Berenice, Wilson Camacho, es un apoyo y un espaldarazo a esos sometimientos, y lo concatena también con lo que se está dando en diferentes ámbitos, y la verdad que no se van a detener, no se van a detener esos sometimientos, y parece que vienen muchos más. También valorar el hecho de que no solo se estaba buscando perseguir a la corrupción anterior, sino que no se están dejando pasar los actos de corrupción que surgen en el momento. Ese caso de la lotería, ya hoy dice el Ministerio Público que va a investigar y va a desfilar todo el mundo por ahí, todos los ejecutivos, todos los implicados, así que no se crea nadie que eso se va a quedar por arribita, por el ciego y por la presentadora. Ahí tendrá que aclarar todo, lo ha dicho ya el Ministerio Público, porque el gobierno que encabeza Luis Abinader está comprometido con ese cambio de paradigma, y cuenta con el apoyo no solo de la sociedad, sino también de factores externos y aliados importantes en la lucha con la corrupción y la transparencia, como ese espaldarazo de Estados Unidos. Ponderábamos hace un rato la posición del ex senador Chubásquez, que es ministro de Interior y Policía, hablaba de unos 6 millones de pesos que se ha ahorrado en la depuración de la nómina de ese ministerio, y se ha aprobado en el Senado, todo el mundo sabe que se aprobó a sometimiento del senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, que por ahí desfilen todos los ministros y directores generales del gobierno para poner claro lo que encontraron en las instituciones y lo que han hecho. Un paso al frente del Senado que está tomando su rol de fiscalizador, y ahí podrían salir muchas cosas, podrían salir muchas cosas y aclararse otras, de que se destapen en varias instituciones. Ahí la exposición de Chubásquez fue bastante pormenorizada, hablando de unos gastos también excesivos de combustible, y de una nómina de más de 500 personas, que dice que no se justifica, entre ellos artistas, artesanos que se crearon ahí en el Ministerio de Interior y Policía, y que eso va a haber también, parece que no va a dar abasto en muchas investigaciones, el Ministerio Público. En fin, vamos a esperar que salga de ahí todo aclarado, que se aproveche ese escenario fiscalizador, sobre todo, señores, que fue aprobada también la reintroducción de la Ley de Extinción de Dominio, que también fue sometida por el Senador Antonio Taveras, de la provincia Santo Domingo. Ahí se va nuevamente a estudiar ese proyecto, y se va a adentrar, y ahí se habla mucho de lo que sería, lo que mucho la gente clama, que es no solo el sometimiento, ni que pasen uno o dos años y lo suelten, después que el buen abogado, o que no hayan buen, entrometrado un expediente bien, lo suelten después de un par de años, sino la recuperación, la recuperación de los bienes, y de los activos de muchas de esas empresas, creadas simplemente para cometer entramados de corrupción, y ahí va a estar, ahí va a estar el quid del asunto, no solo la sanción moral, ni ética, sino también además de la prevención, la recuperación, para invertir en un país que necesite ese dinero, para invertirlo en salud y educación, que van a ser de los principales retos, que va a dejar esta pandemia, y este golpe económico, que va a sufrir el país y el mundo, en estos meses. Adelante con la lucha, con la transparencia, y esperamos, que de esas visitas, de esas comparecencias, que van a tener los funcionarios, en el Senado de la República, pues salgan cosas, realmente positivas, para la institucionalidad del país, y la lucha contra la corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!